El día de hoy vamos a estar trabajando este Samsung A12 Como pueden ver ya lo tengo un poquito abierto Porque habíamos pedido la pantalla y resultaba que no era la pantalla Me dijeron que era el Samsung A13, perdón, A13 5G Y resulta que era el 4G Ya lo tengo aquí medio manipulado Vamos a quitarle lo que es su bandeja Retiramos lo que es la bandeja SIM Como ahora no contamos con un tapete Lo vamos a poner acá en esta cajita de unicel Aquí ponemos la bandeja SIM Y si sienten que está un poquito el aire fuerte Yo le voy a poner acá una base, un soporte Para que no se vuele la cajita Muy bien, la ventaja del Samsung A12, A13 O de estos modelos es que no necesitan calor Estos celulares son a presión Con una espátula o una púa de plástico como esta Van a pasarlo por todo el borde Por todo el borde hasta que se remueva lo que es toda la tapa trasera Pero con cuidado de no dañar el flex de la huella Es lo que les digo tengan cuidado con esta huella Ahora si que vamos a desatornillar estos tornillos de la parte superior e inferior Ya que este modelo utiliza su flex de pantalla como el flex de la subboard Para comunicar lo que es la carga de la tarjeta de carga a la madre Lo vamos a poner por acá Muy bien, ya hemos desarmado la placa Vamos a retirar lo que es la batería Retiramos la batería Flex de huella Y vamos a remover el flex de la pantalla Ya una vez removido todo esto Bueno, la flex de huella no se porque lo desconectamos Lo volvemos a conectar porque lo vamos a ocupar Ahí está conectado Traemos la pantalla nueva Esta la hacemos a un lado Y presentamos la nueva pantalla Esta la conectamos Muy bien, ya una vez conectado el flex Conectamos la batería Y encendemos Vamos a retirar también lo de la placa de abajo Retiramos El blindaje Desconectamos este flex Y vamos a remover lo que es este display Bien, ya conseguimos un poco de alcohol Porque la verdad está muy muy pegada a la pantalla Cuesta muchísimo trabajo Ya con el alcohol el pegamento afloja un poquito más Y tengan cuidado Porque se pueden astillar Con la ayuda de otra De otra espatulita Vamos dando el apoyo de la apertura Mientras que la metálica va abriendo poco a poco Ya una vez retirado el marco Retiramos el marco El display, una disculpa Lo removemos Que vemos que Quedaron un poquito de impurezas En un momento las vamos a remover Pero antes vamos a calzar El nuevo display Aquí lo tenemos Lo colocamos A ver este Viene el paso más un poquito difícil Colocamos el display Que entren los dos flex Ahí vemos que si va a calzar Bien el display Colocamos el flex De la tarjeta de carga Colocamos el flex De la pantalla Colocamos el flex De la huella Con cuidado De no dañarlo Ponemos la batería Y encendemos A ver que tal Ahí está dando imagen Samsung Vean Chequen la calidad De nuestras pantallas Como no tenemos La contraseña No podemos hacer El testeo Pero a ver si nos deja Acceder al menú De aquí Para subir el brillo Adaptable Brillo adaptable Le vamos a poner Que desactivado Para hacer el testeo Está dando una Muy muy buena imagen Está dando muy buen touch Está reaccionando bien Lo que me gusta De este De esta Nuestra calidad de imagen No una chulada Chuladísima Bien Ya probada Ahora vamos a hacer La limpieza Del marco Y vamos a la Instalación Del mismo Muy bien Y una vez que ya Hayamos realizado Las pruebas De este teléfono De la pantalla Que en realidad Tiene una calidad Super super Chingona Vamos a remover Lo que es todo El pegamento A remover Todo Todo A limpiar El marco Para calzar La nueva pantalla Y posteriormente Pegarla Muy bien Una vez que ya Hayamos limpiado Todo el marco Ahora si queda Lo que es Calzar la pantalla Producimos Los flex Ahí están Y empatamos Embonamos Y queda Perfecta Perfecta No hay que Hacer nada De presión Chequense Como esta Quedando Una mala No es mala Calidad Queda Perfectamente No El cliente Se va a ir Totalmente Satisfecho Por eso Por eso Por eso Es muy Importante Limpiar Lo que es El área Del marco Para que Su display Embone Perfecto Y no estén Batallando Con que se Está sobresaliendo O el borde Está saliendo O no pegó Perfecto Así que lo único Que queda Es ponerle Pegamento Y dejar Que seque Muy bien Ya aquí Tenemos El teléfono Ya Ligado Bueno Como Ligado O en ligado Para que Quede Totalmente Perfecto Y algunos Dirán Oye ¿Por qué No lo hará Más de una vez? Yo lo dejo Así Para que Quede Perfectamente Ya seco El display Y no se Este moviendo O se Descuadra El display Y así Queda Perfectamente Al marco Y como Pueden ver Acá Que quedan Algunas Imperfecciones No se Preocupen Este display Antes de ser Entregado Este teléfono Va a pasar Por un proceso De limpieza Aparte Para eliminar Todo el exceso De pegamento Y vean Como quedó Muy bien Pegado Muy al ras La verdad Es que A nosotros Nos gusta Hacer Este tipo De trabajos Porque quedan Chulos Chulos Así que Vamos a esperar Al secado Y posteriormente Al armado Ya para Finalizar La instalación De este Display No pudimos Grabarlo Te lo estamos Haciendo Esta Voice Off O no se Como se Pueda llamar Pero es Una narración Ya estamos Instalando El flex De huella Ya estamos Poniendo Los últimos Tornillos Y a su vez Les hago Esta pequeña Pequeña Recomendación A todo aquello Que son Técnicos Novatos O que quieren Ser técnicos Les recomiendo Que prueben Antes Durante Y Después De la Instalación Del display Para ver La calidad Que están Instalando Y a su vez No lo dañaron Durante La instalación Porque El display Al sufrir Mucha Mucha Presión Se puede Quebrar Se puede Maliobrar La La imagen O también Se puede Desconectar El flex De la imagen Todo puede Pasar Así que Tengan Muchos Sus precauciones Y chequen Muy bien Su proveedor Porque Hay algunos Que se ponen Muy 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 pesados A la hora De dar La garantía Así que También Chequen Muy bien Eso Aquí Ya estamos Probando El touch La imagen El brillo Todo Lo estamos Probando También Posteriormente Le vamos A hacer Su limpieza Como pueden Ver En la imagen Y si A uno De ustedes Le cae Este teléfono Que son La presión Yo les Recomiendo Que agarren El papel Burbuja Del display Con eso Lo pongan En la pantalla Como pueden Ver En la imagen En un momento Y con esa Misma presión Puedan Poner Lo que es La tapa Trasera Para Si no Este Si creen Que pueden Dañar El display Con esas Esa presión Que hacen Con la mano Llega Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.